Presentado por Dakota County Technical College, celebrando el mes de la herencia hispana. Hola, mi nombre es Harold Torrense, profesor de negocios y español en Dakota County Technical College. En DSTC ofrecemos una capacitación altamente calificada para trabajos de mayor demanda en la actualidad. Los estudiantes para ingresar a una carrera listos para aportar conocimientos y destrezas adquiridas de forma inmediata. En DSTC, muchos programas académicos ofrecen flexibilidad con clases en la mañana, tarde, noche y en línea. Y en algunos casos, es posible completar cursos y certificados en tan solo seis semanas. Te invitamos a visitar a nuestra sede en Rosemont, Minnesota. Presentado por Dakota County Technical College, celebrando el mes de la herencia hispana.